Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos. Buenos días papás y familia que esté presente también. Me da un enorme gusto poder saludarnos por este medio y pues vamos a estar durante los siguientes 10 días trabajando y haciendo actividad por medio de esta cápsula que de hecho pues la hicimos con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Y bueno chicos, pues ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿Qué les parece si cantamos? Vamos a cantar como cuando estamos en el aula, pues a mí me gustaría saber que están ustedes bien activos. ¿Qué les parece si cantamos la canción del Periquito Azul? ¿Sí se acuerdan cuál es? Bueno, pues vamos a cantarla. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar a la cuenta de tres. Una, dos, tres. En la tienda está un Periquito Azul entre los matorrales. Es muy popular y platicador y también muy querido. Buenos días, la la la. Buenos días, la la la. Así nos saludaremos. Buenos días, la la la. Buenos días, la la la. Así nos contestaremos. ¡Bravo chicos! ¡Muy bien! Me agrada que estén activos y que hayan cantado. Ya no se hacía falta cantar, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Bueno, pues después de este saludito vamos a pasar al tema del día de hoy que vamos a desarrollar. Y bueno, pues el tema, el título es experimentando bienestar. ¿Ustedes saben qué es el bienestar? ¿Ustedes saben cuándo han experimentado bienestar? Bueno, yo sé que sí. Ahorita lo vamos a ver. Yo, por ejemplo, he experimentado bienestar cuando he estado en familia, con toda mi familia, pues viendo una película, cuando estoy con mis hijos comiendo palomitas, porque pues bueno, hay que ver una película comiendo palomitas, ¿verdad? Pues en ese momento yo considero y bueno, me he sentido así, me he sentido a gusto. Ahí es cuando yo he experimentado bienestar. Y bueno, pues yo sé que tú también en algún momento has experimentado bienestar. Quiero que me, que le preguntes a tus papitos, a tu familia con la que te encuentras ahorita y te digan o tú les comentes cuándo has experimentado bienestar, ¿sí? Yo sé que han sido muchas, muchas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú llegas a visitar a tus abuelitos y les llevas algo de comer o algún obsequio, ahí es cuando tú experimentas bienestar. ¿Por qué? Porque está, el ambiente es cálido porque se dan abracitos, porque pues la pasan muy bonito en familia. Yo sé que tú ahí has experimentado bienestar. ¿Qué te parece si ahora pues con tus papitos, con tu familia, con quien estés, pues platicas esa situación y te pones a recordar cuándo tú has experimentado bienestar. Una de las formas también que puedes experimentar bienestar, pues bueno, también es cuando estamos en el aula. Cuando hemos estado en el aula, si te acuerdas que estás con tus compañeros y compartes ese material, compartes experiencias que también has pasado en tu casa, pues ahí tú te sientes bien. Eso es experimentar bienestar. Te sientes bien porque te lo estás platicando a tus compañeros y de alguna manera pues estás recibiendo también esas muestras de afecto. El recibir afecto viene muy relacionado con el bienestar. Yo te voy a poner un ejemplo de cómo puedes recibir afecto. Cuando en este caso, cuando tú estás con tu familia, pues vas a poder abrazarlos, vas a poder, pues bueno, algún familiar te puede de esta manera hacer en la cabecita. Ese es el afecto que ellos sienten hacia ti. Yo te voy a invitar en el día de hoy para que en casita y con familia, reúnas a todos tus familiares que estén en casita y en un momento cálido, en un momento adecuado, pues tú puedas jugar a la papa caliente. ¿Quieres saber cómo se juega la papa caliente? Bueno, pues puedes tener algún objeto en casita, cualquiera. Yo me traje este Dino, que me encantó y que bueno, me va a acompañar en esta cápsula. Puedes tú tener cualquier objeto. Puede ser una pelotita, puede ser un juguete, lo que tú tengas a la mano. Vas a jugar a la papa caliente y vas a decir, están tus familiares reunidos y se van a ir pasando ese objeto. La papa caliente tenía mucho aceite, estaba en un sartén. ¿Quién se quemó? Una, dos, tres. A la persona que se haya quedado con ese objeto, es la persona que en ese momento te va a dar una muestra de afecto. ¿Y cómo? Pues ahorita con esta situación que estamos pasando, pues bueno, no nos podemos abrazar, no podemos dar un beso, pero sí nos podemos dar afecto con un guiño, con un codo con codo, con rodilla con rodilla y ¿por qué no? Hasta pompa con pompa. ¿Verdad que sí? Bueno, pues yo sé que tú vas a inventar muchas formas de poder dar afecto a tus familiares. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el juego al que yo te invito que el día de hoy lo hagas. Después de esta actividad, después de este juego, pues tú vas a estar en tu día normal y vas a experimentar muchas situaciones que vas a pasar con tu familia. Por ejemplo, comer, jugar, ver una película, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo quiero que entonces en tu cuaderno, con la ayuda de papá y de mamá, por supuesto, vas a contestarles unas preguntas a tus papás que ellos te van a hacer al final, a lo mejor al final del día y te van a decir ¿cómo te sentiste el día de hoy? ¿Sí? Entonces tú vas a empezar a recordar todo lo que hiciste durante todo el día y vas a decirme, vas a decirle a tus papás, ah, pues este, ¿qué crees mamá? Pues yo me sentí triste porque no me tocó a mí, pues a lo mejor utilizas un muñequito diferente, es un juguete que me gustó, no me tocó y pues le tocó a otro. O porque a lo mejor jugaste con tus primos y pues se pusieron tan felices y jugaron muy bonito que tú te sentiste muy alegre. Y bueno, pues de esa manera y como otras que tú vas a experimentar, no sabemos todo lo que vais a hacer en este día, al final entonces vas a contestar esas preguntas. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Bueno, como ya les decía, con ayuda de mamá y de papá, ellos van a escribir la pregunta en el cuaderno que tú tienes en casita. ¿Cómo se sintieron el día de hoy? Tú la vas a responder pequeño o pequeña y mamita la va a escribir, pero tú vas a hacer un dibujo de esa situación, de cómo te sentiste el día de hoy. No importa que sea triste, no importa que sea feliz, no importa que sea calmado, no importa que sea enojado, cualquier situación, cualquier sentimiento, cualquier emoción que tú hayas sentido. Eso es lo que quiero que tú me plasmes en tu libretita. ¿De acuerdo? Y bueno, pues el día de hoy hemos llegado hasta aquí. Hemos finalizado pues esta cápsula que como les digo, la hacemos con mucho, con mucho cariño, con mucho amor para ustedes porque los extrañamos. Y bueno, pues vamos a hacer esa actividad. Yo les deseo que el día de hoy pasen un lindo día y que bueno, pues puedan realizar su tarea bien. Y también el día de mañana los invito para que me vean nuevamente por este medio para seguir continuando con este tema de Experimentando Bienestar. Gracias, que les vaya bonito. Bye, los quiero mucho. ¡Gracias!